En este vídeo vamos a reseñar a dos figuras de mucha relevancia para el chamamé como género. Me refiero a Evaristo Fernández Rudas y a Mario Millán Medina. El primero porque es sin dudas el último compuestero y es el único que alcanzó a hacer grabaciones. De origen entrerriano y nacido en el año 1899, Fernández Rudas desarrolló su carrera en el esplendor de los obrajes del Chaco Santafecino, caminando con su guitarra, como Cristo con la cruz, como dice un recitado de su obra más difundida llamada Ajapotama. Su ámbito fueron las precarias pistas organizadas en las puntas de riel del ferrocarril o en los campamentos de los obrajes entre 1920 y 1940, su etapa de mayor actividad. Grabó para la Odeón una docena de piezas que muestran influencias de otros géneros musicales, composiciones en las que reflejó como pocos las vivencias de los criollos y nativos de Alaya conviviendo con el agreste monte chaqueño, como por ejemplo el Mondayé, Serenata de Matrero, La Creciente o conciertos de Yacyletá. Además, como citamos, su chamamé más difundido que todos conocemos llamado Ajapotama. En el caso de Mario Millán Medina, muchos estudiosos coinciden que es una especie de pintor costumbrista a la manera de Florencio Malina Campos, ya que comparte con este además dos rasgos característicos, la utilización del humor y el grotesco. Posiblemente Mario Millán Medina sea el compositor más grabado de la historia del chamamé, ya que todos los conjuntos de su tiempo recrearon su obra, especialmente Tallagos Ross, que le grabó todos los clásicos. Mario Millán Medina fue también un juglar, ya que el grueso de su público estaba en la zona rural de Entre Ríos y Santa Fe, por lo que recorría incesantemente bailes organizados en bolichos y en pistas de remotos parajes para cumplir con su siempre apretada agenda. A partir de 1940, cuando logró reconocimiento con uno de sus primeros éxitos comerciales, llamado El Recluta, grabó éxito tras éxito, como por ejemplo Mi Ponchillo Colorado, Las Tres Cruces, El Sargento Sapo, El Batatal, Camino del Arenal, o Caraicho, donde mostró como nadie los paisajes, leyendas, paisanos, oficios y costumbres del litoral, con una característica muy especial, que es que muchos de sus personajes se repetían en otras obras a la manera de una saga, como por ejemplo Taitalo, El Sargento Aranda, Doña Gerundia, o La Raela. En 1950, una obra suya, El Rancho de la Cambicha, en la versión del cantor Antonio Tormo, se convirtió en el fonograma más vendido de la historia discográfica de la Argentina, con cinco millones y medio de copias. ¡Gracias!